Que sí, que tú y yo no tenemos nada que ver Pero al final, república sube a mi corazón Para el chefe chiquis Y yo ¡Vaya! Impresionante, sonido por el 97 Para el daño temer, y me engañan Y yo seguí ¡Vaya! ¡Vaya! El abrazo, esa noche El moreno, junto a la banda ya en el parrán Impresionante, sonido por el 97 Para el maestro ya, la plaga papi Cobranito Silva La banda 10 de mayo El abrazo, al adiós, a los del dulce Y a ti papi, para la bella tejida Y a ti papi, para la bella tejida Quien me conando, no me siento fatal Allá en el cielo, papi chulo Sabrosos nemes Paoli, chico, y me ¡Vamos! ¡Y a ti mi corazón! ¡Y a ti mi corazón! ¡Ari, Peña, y Pasamilla! Entre hermosas y al final Quien me conando, todas las horas de fin Vaya Dios, el maestro y barrio Brian Gerson París Y la banda 16 Todo el barrio fino Quien me conando, nos vemos 2 de noviembre, en la Carranza Abrazo, a Arturo Grisomor Mariel Su pequeña Diosení, el famoso tallín Porque en total se seca, la mafia de Alarco ¡Cierra! Y el caballero de la cumbia, su seno y la vida Para memoria y ángeles, y tantito y luna hermosa cachorrita Las perras del mar, siempre con las panas Mi chamaco Cris Rodríguez, su amor añicuerda Su pequeño Santi, para hermanos Téllez Ponemos amor violenta, doctora Rodríguez En realidad yo soy de ti, los siguientes ganan a la bella Avichí La batalla en Machuca y Lago, y siempre con las panas A la hermosa Carlita, su pequeña Valle La reina de Luis y su amor en todo Pero yo te quiero, bien, la charla se viene Mi chiquita, abuelita, abra corazón Quiero saber de ti, mi chiquita y unido Que viva la soltería Para todos los horas de ti, mi chiquita Los rinos al seros, el famoso de su carritos Hermano los amo, es marino de la ciudad De bosques, a ananita Cartitos, el titi y la pequeña de a Miguel El chucho, las gobernas son los dos Sabores de arriba, y toda la peca es de granjo Vecina de Jorgo, el cabezón de Somor y Solesía Cartitas de Xonaca Vecina de Jorgo, Saúl Somor, la chuleta Toda la pece, milmísticos, cuarenta y seis poniente Adorri por la vecina, tres y doña Las gabinetas de Xonaca Luigi, elegantes del barran Adita la huevina, allá en la veintidón A veces pienso que no hay nada que ser A veces pienso que no hay nada que ser Que tú y yo, que tenemos con tu amor En la noche allá en el cielo Desde el barrio de la luz La mano se ganó el corazón La papilla de Gado López Y marido salió llamada de toda la peca A veces pienso que no hay nada que ser A veces pienso que no hay nada que ser Dice, chépechequis carico El famoso patato Mi nombre es mensaje Martínez En el corazón El rico y el vino poposo Un caballo Trinidad de Xonaca Dime amor, habla de mi corazón Dime amor, es a mi corazón Yo te quiero, yo te amo Ve el corazón en Pantia En el corazón A la revolución me quiera Todo gratis, en los abuelos los niños pueden ver, la banda del sol En el 97, Ariel Ceseña, ese es mi carnal, Ariel Inicio Mejor allá que el Stati Club, la hermosa cachota Mi chaval con lado, la dormana nuestro, y su amor ayer, los hermanos Bautista El Pumbilla Junior, la pequeña Daniela Impresionante, sonidofania noventa y siete El Ego Gini Bokis, el Gagini Favorito Dulcecito Martínez y su amor, la máquina sexual y compadre Chicharril Impresionante, sonidofania noventa y siete República Sonidera TV El Gato ya en la cana, Arizona ya en la cana, Maracuña ya en la cana ¡Gracias!